Sanatorio SEM Mautone de Uruguay y el Hospital Alemán de Argentina se unen para brindar a sus afiliados una cobertura médica de excelencia en ambos países. Presentamos el Plan Médico Mautone Binacional. El plan para que vos y tu familia puedan recibir la mejor atención en el Sanatorio SEM Mautone, único prestador integral de salud privado en Punta del Este, con certificación en calidad ISO 9001, y policlínicos en todo el departamento de Maldonado y atención en Montevideo. Y a su vez, cobertura integral en todas las sedes del Hospital Alemán de Argentina. Centro de salud de alta complejidad, acreditado por la Joint Commission International, con más de 150 años de trayectoria y referente en Latinoamérica. Entre sus múltiples beneficios, el Plan Mautone Binacional incluye acceso a diversas especialidades médicas, estudio de diagnóstico y tratamiento, servicio de emergencias, habitación individual en caso de internación y descuento en farmacias. Dos países, una misma cobertura. Plan Médico Mautone Binacional. El cuidado de tu salud sin fronteras.